José Luis Lima Morales, candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, aseguró que le llena de emoción el haber llegado a la recta final de este periodo de campaña proselitista y ver en las miradas de las mujeres y los hombres de Hidalgo la confianza en el proyecto que encabeza de la mano del Partido Verde. Lima Morales destacó que esta campaña ha sido la mejor experiencia de su vida, pues el respaldo y cariño de la gente son la fuerza que lo empujan a luchar por el medio ambiente, por mejores oportunidades para todas y todos, porque la salud sea un derecho y no un privilegio, porque las niñas y niños hidalguenses puedan alcanzar sus sueños. Milito en esta declaración, llevo a Hidalgo en el corazón y a todas y todos ustedes en el pensamiento, gracias por tanto, vamos por la victoria, expresó con emoción el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Dijo también que esta campaña ha sido la mejor experiencia de su vida y en su gobierno otorgará mejores oportunidades para todas y todos, devolviendo todo el amor y cariño que recibió al caminar cada calle y al tocar cada puerta de los diferentes rincones del estado a donde se hizo presente. El aspirante al gobierno estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, en estos últimos días de campaña, dijo que no se cansará de expresar a las mujeres y hombres que su proyecto es la mejor opción para Hidalgo. A unos días de que termine este proceso, los invitó a que reflexionen su voto para cambiar el rumbo del estado. Dijo que esta campaña ha sido la mejor experiencia de su vida y en su gobierno otorgará mejores oportunidades para todas y todos. En el caso de la salud, puntualizó que esta debe ser un derecho y no un privilegio porque las niñas y niños hidalguenses puedan alcanzar sus sueños teniendo salud. Añadió que el respaldo y cariño de quienes lo han acompañado durante los dos meses de campaña son la fuerza que lo empuja a luchar por un medio ambiente digno, por un hidalgo con mejores oportunidades de desarrollo y bienestar. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.